La fe proviene de la palabra de Dios. Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe proviene por el oír, por el oír de la palabra de Dios. Cuando dice que la fe proviene por el oír, podemos también decir la fe proviene por el leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino escudriñarla. Y no solamente escudriñarla, sino meditarla. Que es cuando empezamos a procesarla en análisis, buscando el entendimiento, buscando la revelación de parte de Dios. Eso se va alojando en nuestro espíritu y va procesándose a través de nuestra mente. Porque pudo haber entrado por la vista cuando leímos la palabra o por el oído cuando escuchamos la palabra de Dios. Fíjense, dice así que la fe proviene. ¿Qué quiere decir? La fe se forma cuando escuchamos, cuando analizamos, cuando escudriñamos, cuando meditamos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe se forma cuando hay conocimiento de la palabra. Cuando nosotros nacemos, en un momento dado, nuestro espíritu está carente de información. Nuestro espíritu necesita información. Nuestro espíritu necesita ser enseñado. ¿Y cómo es enseñado? Si leemos la palabra, introducimos la palabra de Dios en nuestro espíritu, cuando la meditamos, cuando la analizamos, cuando en ella meditamos profundamente, escudriñándola y aceptándola. O bien por el leer o por el oír. Mientras más palabra de Dios tenemos en nuestro espíritu, más capacidad de ejecutar la fe tenemos nosotros, porque nuestro conocimiento es mayor en la palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.